Ha llegado el momento musical de Noches con Platanito y es para mí un honor presentar a este gran grupo. Están por primera vez aquí en Noches con Platanito Los Ángeles Azules cantando Mi Niña Mujer. ¿Cuánto creí morir? Fue en verdad cuando nací al verte a ti, bonita mujer. Desde ese momento tus ojos se clavaron en mi alma. Tu ternura y sencillez quedaron sembradas en mi corazón. Mujer, niña, mi niña, mujer. Mujer, niña, mi niña, mujer. Amor a primera vista, amor de primera vez. Mujer, niña, mi niña, mujer. Mujer, niña, mi niña, mujer. Amor con todo el alma, amor con todo el alma. Linda es tu sencillez, honradez y honestidad, por ello pongo mi mundo a tus pies. Cuando creí morir, fue en verdad cuando nací. Al verte a ti, bonita mujer, desde ese momento tus ojos se clavaron en mi alma. Tu ternura y sencillez quedaron sembradas en mi corazón. Mujer, niña, mi niña, mujer. Mujer, niña, mi niña, mujer. Amor a primera vista, amor de primera vez. Mujer, niña, mi niña, mi niña, mujer. Amor con todo el alma, amor con todo el alma. Linda es tu sencillez, honradez y honestidad, por ello pongo mi mundo a tus pies. Los Ángeles Azules en Noches con Platanito. Oye, bienvenidos, gracias por estar aquí en Noches con Platanito.